Música Buenos días, la gente quiere sushi, obviamente, acriollado, ¿no? Así que, vamos a probar Roll Star Música Música Para el vlog Eres tú la de los videos en YouTube Música 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 Bueno, ahora estamos rumbo al departamento de Miraflores Vamos a comprar algo de agua para tenerlo allá Música Música Bueno, el día ha llegado, hoy es el día del show Estoy acá con mi hermana y Gabriel Drago Y vamos a intentar vloggear con la gente que esté ahí Ahora dos gatos Música Así que, va a ser un día divertido Música 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 Bueno, ya la gente está afuera esperando el show, voy a cambiarme y se ve lleno. Bueno, ya también me vamos a regalar estas dos gorras gracias a nuestros amigos de Guairo, Perú. Abajo te dejo en la descripción para que puedas conseguir tus gorras. Vamos a regalar dos gorritas de nuestros amigos de Cosas Serias, una tienda que vende ropa urbana, calzoncillos también, pero todo bien. ¡Halo! ¡Halo! ¿Y tú? Muy bien, ¿en qué parte Alemania? Colonia. ¿Y él es tu hermano? No, no, yo soy de Holanda. Ah, ¿tú eres de Holanda? ¿Cómo va la leche en Holanda? ¡Halo! Llegaste. Sí. Vamos a estar ocupados, creo que... ¿Vamos a ir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no, no. Este es un video, el amigo del colegio y de la universidad, aquí en el show. Bueno gente, hemos terminado las funciones de hoy, éxito, fue chévere, estar con toda la gente, ver amigos, bueno, ahora descansar al departamento. Nos vemos en el próximo video, blavos jefe.